Hola amigos, bienvenidos a Gamer Mobile y estamos con una nueva actualización del sistema que se vendrá para el próximo 4 de febrero Si amigos, vienen los famosos Buff y Nerf que nos trae Champion Legends Así que si quieres ver cuáles son todos los héroes afectados, no te muevas del video y vamos a verlo Amigos, si les gusta el video no olvides darle un gran like, compartirlo con tus amigos y con tu comunidad Y lo más importante, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y activando campanita para ser los primeros en ver el nuevo contenido Recuerda que en la descripción del video dejo mis redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro grupo de Whatsapp Para poder interactuar dentro de esta gran comunidad y deja en los comentarios lo que te gustaría ver en tu canal Bueno amigos y comencemos con la heroína que todos quieren nerfear y es a Narako Y efectivamente se viene un nerfe para su primera habilidad Espina Desoladora A quien le han bajado su daño, aparte que le han bajado su daño base Antes tenía un 70% de ataque mágico, ahora también se disminuye un 10% a 60% de ataque mágico Lo cual me parece muy bien Y también tenemos su segunda habilidad Salto Sanguinario Al cual también le han disminuido su daño base Pero también le han disminuido un 5% el porcentaje de ataque mágico que siempre se coloca Antes era un 70%, ahora es un 65% del ataque mágico Esperemos a ver como va Narako La verdad a título personal me parece muy bien que le hayan hecho esto a Narako Porque está rotísima Pero no es todo amigos, la pasiva de esta habilidad también se lleva un nerf importante Y se le ajusta el daño Si nos damos cuenta, el daño base ya cuando está al máximo es de 360% Y se lo han disminuido a 330, 30 puntos, 30 puntos menos Y antes era un 110% adicional de ataque mágico Y ahora es un 100% de ataque mágico Creo que es un buen nerf pero su ulti la va a seguir rompiendo De seguro que sí, vamos a ver como nos va con las Narakus ya en el meta Vamos con Soya, otro héroe al cual todos querían nerfear debido a ese sangrado Que da asco la verdad Pero desafortunadamente no es el sangrado el que van a nerfear Sino su segunda habilidad Y le hacen un nerf también interesante a su daño base Ya que prácticamente cuando lo tenemos al máximo que hacía antes 220 de daño base Ahora pasa a 180, 40 punticos que van a ser interesantes Y lo más importante es que ya no va a ser más un 130% Sino que también le bajaron a un 105% 25 punticos que yo creo que con esta habilidad se van a sentir Esperemos a ver como va a quedar este héroe Después de este importante nerf Bueno amigos vamos ahora con Ada A quien en mis directos le digo la perrita Pero pues en realidad es una cierva Cierva le viene un buff Y le están mejorando su primera habilidad Realmente no se va a ver mucho en el daño base Porque cuando la teníamos la habilidad al máximo El daño va a ser a 240 y pasa a 250 Pero si en el porcentaje adicional de ataque físico Está pasando de un 100% más Un 120% de ataque físico adicional Son 20% adicional que yo creo que si se van a sentir En esa primera habilidad Vamos a ver si vamos a ver más Ada ya en clasificatorias Amigos también se viene un buff para Oboro A quien le han mejorado su segunda habilidad Ese gancho y a este se le está mejorando el cooldown Teníamos anteriormente El cooldown era de 8 7, 8, 7, 6, 7, 4, 7, 2 y 7 A un 6, 5, 6, 3, 6, 1, 5, 9, 5, 7 y 5, 5 segundos Ya cuando tenemos la habilidad máximo Una reducción importante Prácticamente 1.5 segundos de la segunda habilidad de Oboro Miremos a ver cómo se ve esto en esta heroína Pero pues desafortunadamente nos quedamos muchos Oboros Ya en clasificatorias y en el meta No es que esté tan bien posicionada Miremos a ver cómo se ve después de este pequeño puff Que le meten a Oboro Amigos y como se lo mencioné en el directo En el cual vimos a Natasha Esta heroína nació con la necesidad de un buff Y le han dado su buff Y esta vez ha sido para la pasiva de esa primera habilidad Debido a que a Natasha le hace falta daño Y tenemos que el daño base anteriormente era de 45 puntos Cuando teníamos esta habilidad al máximo Más un 22% de ataque mágico Y ya cuando la tenemos al máximo con el buff Va a ser un 55 De daño base más un 30% de ataque mágico Lo cual lo hace interesante Ya que esta habilidad y esta pasiva la podemos spamear Esperemos que esto le ayude a ser un poco más ofensiva a Natasha Aunque yo pensaría que muy seguramente se le vendrán otros buffs adicionales Bueno amigos y ahora vamos con nuestra queridísima Salome A quien le han buffiado parte de sus atributos bases Y entre esos tenemos su salud base El cual pasa de 1280 a 1380 Se ajusta el crecimiento de salud de 78 a 90 Y se ajusta la armadura base de 15% a un 17% Y pues amigos miremos a ver como le sientan estos cambios a Salome La maga quien alguna vez estuvo rotísima en el Champion Legions Amigos esta ha sido toda la información Ustedes saben que si tengo más información fresquita Sobre todas las actualizaciones del Champion Legions Se las estaré trayendo explicaditas aquí en el canal Amigos si les gusta el video no olviden darle un gran like Compartir y suscribirse No les cuesta nada Pero si le dan un gran apoyo a esta gran comunidad Ahora si amigos hasta la próxima Gamers ¡Suscríbete al canal!